Fue la emblemática Biblioteca Nacional de Cuba el sitio en el que el entonces primer ministro Fidel Castro y prestigiosos intelectuales intercambiaran sobre asuntos como formación de un sistema de enseñanza artístico con carácter inclusivo y el estímulo necesario e imprescindible para la creatividad. Los diálogos tuvieron lugar tras la prohibición por parte del ICAIP del documental PM. El mismo mostraba la vida nocturna de La Habana de 1961 desde una perspectiva singular para la época. En reciente encuentro reflexivo sobre el tema, en ocasión de este 60 aniversario del acontecimiento, la vanguardia artística granmense destacó la trascendencia de aquel encuentro que Fidel estimó imprescindible y demostró la certeza de que la naciente revolución era también un proyecto cultural y humanista. Palabras a los intelectuales, dijeron los aquí presentes, marcó el inicio de un intercambio honesto y fluido entre las vanguardias política e intelectual cubana al tiempo que posibilitó el surgimiento de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, organización a la que Fidel dedicara siempre una mirada atenta. A la luz de las actuales circunstancias, Juan Ramírez Martínez, presidente de la UNED en Granma, instó a reanalizar el documento y recordó la invitación del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez en el más reciente congreso de la organización. Hay que hacer lecturas nuevas y enriquecedoras de aquellas palabras, hacer crecer la política cultural que no se ha escrito más allá de aquel encuentro y darle el contenido que los tiempos actuales nos están exigiendo. Sin dudas, palabras a los intelectuales, devino parte aguas en la política cultural cubana y demostró la disposición al diálogo de Fidel Castro, el líder que en 1993 sentenciara. La cultura es lo primero que hay que salvar. En Granma, ya que el imperes, sistema informativo de la televisión cubana. Ustedes tienen lo que hacer.